Señor, pues muy buenas tardes, gracias por recibir su oficina como líder del CN1P. Yo le pediría por favor que nos informara de una reunión muy importante que tuvo con diferentes delegados de diferentes secciones del PRI, en el cual pues se llegaron acuerdos, y para no robarme la entrevista quisiera que nos platicara qué acuerdos se llegaron muy importantes para el destino del PRI, tanto estatal como nacional. Bueno, mira, primeramente fueron convocados los secretarios generales del sector de la CN1P, así como los movimientos nacionales de la estructura estatal. En calidad de secretario general de la CN1P en Guerrero, encomendó mi líder nacional, el señor Emilio Gamboa, que planteara dos asuntos así como los llevó él a cabo en la Ciudad de México, por sus secretarios generales de toda la República. Una de ellas es hacer una carta donde se estampe la firma de cada uno de nosotros, miembros del sector, una carta de adhesión en apoyo a la precandidatura de elección Enrique Peña Nieto. Sabemos muy bien que como único precandidato, en su momento va a ser nuestro candidato y va a ser nuestro presidente de la República, porque el trabajo que viene realizando dentro de nuestro partido, pues da como preferencias electorales que esté en primer lugar. Y por otro lado, la reunión que tuvimos el día de hoy, en Chilpancingo, en el Comité Directivo Estatal, fue convocar a los compañeros en la pista para acompañar al licenciado Enrique Peña Nieto a su registro como precandidato el día domingo a las 11 de la mañana en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, que es el PRI. Y bueno, decirles que esta reunión fue muy emotiva, fortalecida, y que vamos de la mano para fomentar lo que es la unidad dentro de nuestro partido. Sabemos muy bien que el senador Mario Fabio Bertrones declinó de manera madura sus aspiraciones, y esto lo hizo con el fin de fortalecer más a nuestro partido, la revolución institucional, y también fortalecer más la candidatura de licenciado Enrique Peña Nieto. Creo que el senador hizo lo que él consideró lo correcto en el sentido de declinar, y siendo un político de gran experiencia dentro de nuestro partido, y además dentro de las administraciones públicas, como ex gobernador, y además como actualmente es senador, creo que dio muestra de esa gran madurez política que tienen los políticos dentro de nuestro partido revolucionario institucional. Y bueno, creo que el día domingo va a ser un día de fiesta, un día de fiesta de nuestro partido, el PRI, y además de nuestro sector, la CNOP, porque esto va a dar muestra que la CNOP aquí en Guerrero está fortalecida, está con el ánimo de llevar los trabajos de nuestro partido revolucionario institucional, y poder llevar el triunfo a nuestro futuro presidente de la República, el senador Enrique Peña Nieto. Muy importante lo que nos acaba de decir, señor, cosas muy importantes para el partido, muy importantes para los playistas, pues no solamente del Estado, sino del país. Y pues ya, Aluxia, se va a agregar. En cuanto a las personas que nos van a ver a través de redes sociales en otras partes del país, sabiendo que aquí en el Estado de Guerrero la CNOP está fortalecida, ¿cuál sería la invitación para este proceso electoral en el 2012? Bueno, principalmente que fomentemos la unidad, como lo hemos venido haciendo dentro de la CNOP en Guerrero, fortalecer las estructuras y que además vayamos con la mentalidad de ganar, pero no confiarnos. Tratar de hacer lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros, y yo creo que la CNOP va a hacer lo que le corresponde hacer, en fortalecer las estructuras, en poder llevar al triunfo a nuestro candidato, el senador Enrique Peña Nieto, para que sea nuestro futuro presidente de la República. Muy importante, señor. Por último, pues ya, no sé su nombre y cargo para toda la gente que nos ve en los Estados Unidos, Europa y Canadá. Diputado Francisco Torres Miranda, y secretario general de la CNOP en el Estado de Guerrero. Gracias.